Antes de comenzar les quiero pedir, síganos en nuestras redes sociales, nuestra página web www.herramientasparavivir.com, nuestro canal de YouTube, Herramientas para Vivir, nuestra fanpage, nuestra página de Facebook y nuestro Instagram, Herramientas para Vivir. Ahí va a tener mucha información. Si les gusta este video, lo está viendo por YouTube, denle me gusta, denle seguir a nuestro canal, eso nos ayuda para seguir creciendo y compartiendo toda esta información para la evolución del ser. Hoy vamos a estar hablando de mente y cerebro. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Hay diferencia? ¿Qué función cumple cada uno? Hoy nos visita el doctor Jorge Guareschi, que nos va a estar contando sobre este tema. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Juanjo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Me alegro mucho. Es lo mismo, mente y cerebro, porque generalmente se toma como sinónimos. ¿Y lo son? No. No. El cerebro es una estructura física, es una estructura tangible, es una estructura material, que está compuesta básicamente por células llamadas neuronas, células nerviosas llamadas neuronas, y hasta se ha realizado el conteo de cuántas son. Esto lo ha descubierto una científica, una brasilera, que llegó a la conclusión de que más o menos tenemos alrededor de nuestro cerebro, se pensaba que había alrededor de 100.000 millones de neuronas, y ya llegó a la conclusión de que son 86.000 millones de neuronas, que son las cuantas, ¿no? Sí. Las cuantas. Y esas neuronas nos acompañan por toda la vida, por nuestra vida, o sea, ¿son la misma cantidad en el momento que nacemos o en nuestra vejez? Ese es el gran tema que está en debate, ¿no? Actualmente, sí, por ahí ya tocamos un gran punto dentro de la cuestión de cerebro, que es el tema de la neuroplasticidad. Se discute hoy por hoy si esas neuronas desde que nacen con nosotros sobrevivían hasta el último día, o si van siendo cambiadas, ¿no? Ahí está el tema. Hoy por hoy se sabe que básicamente por este concepto de neuroplasticidad hay y se regeneran las neuronas. Hasta hace poco tiempo se sabía que lo que se regeneran, claro, las neuronas que morían, ya estaban. Viste, inclusive te asustaban con cada, te decían, no te emborraches porque con cada borrachera se muere un millón de neuronas. Claro. Y ahí teníamos, por ejemplo, en los etílicos crónicos una enfermedad degenerativa cerebral que es la enfermedad de Wernicke y Korsakoff, ¿no? Por ejemplo. Pero hoy por hoy sabemos que hay un concepto de neuroplasticidad, esto no significa que tenga que tomar alcohol la gente, pero bueno, acudirse también con ese tema o con todo lo que sea tóxico para nuestro cerebro, alimentos incluidos, hay muchos alimentos tóxicos, pero se sabe como es como un poco el tema del hardware, el tema del cerebro, ¿no? La parte física, digamos. Es la parte física, la parte estructural, es lo que vemos. El disco rígido. El disco rígido. Pero aparte también hay que saber que es como nuestro órgano rector, es nuestro órgano inteligente, es el órgano que si vos le das buena información y no lo engañás, es el órgano que te va a curar, es el órgano que te va a sanar. ¿Sí? ¿Es importante? Hasta ese punto es importante, ¿no? Aquellos que creemos en las neurociencias, sabemos obviamente, todos como médicos sabemos que cada célula de nuestro cuerpo está, lo que se llama, presenta su innervación, es decir, su contacto con el sistema nervioso, cada célula de nuestro cuerpo. Por lo tanto, el cerebro tiene la capacidad para curar si hay un problema en nuestro cuerpo, ¿no? Después lo vamos a ir profundizando en esto porque es sumamente importante y sumamente interesante, ¿no? Entonces, por lo tanto, decimos, ¿y pero hay que dejar de tomar pastillas? No, por supuesto que no. No, por supuesto que no. Pero hay que saber que si uno tiene resuelto o si le das al cerebro la información cierta, concreta, real y no fantaseada, ¿sí? No le mentís porque uno puede autoengañarse, uno puede autotraicionarse. Es más, lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Incluso muchas veces en contra, nos autoengañamos saboteándonos. Y después pretendemos que no estemos enfermos. Claro. Ahí está lo que llamamos como punto número uno en el tema de la salud humana, el tema de la coherencia. Si no hay coherencia entre lo que vos sentís, lo que vos pensás y lo que vos haces y decís, obviamente que te vas a enfermar. Pero ¿y por qué pasa esto? Porque vos estás engañando o tratás de engañar al cerebro. Entonces el cerebro va a responder como puede. Porque no está siendo honesto, real, con las necesidades cereales biológicas. Que siempre decimos, responde, obviamente estas siete, cuando hay un problema, hay un problema en esto de las siete necesidades humanas biológicas básicas. Siempre decimos el tema de la alimentación, reproducción, defensa primitiva del territorio, pertenencia, identidad. Comunicación y valoración. Hay un octavo punto que por ahí hoy no se contempla tanto porque tenemos todo cerca y no hacemos tanta movilidad. Pero es el tema del desplazamiento y movilidad. Como octava cuestión que antes sí, si no nos movíamos o nos íbamos a otra región, por ahí nos moríamos de hambre. Pero sí puede ser, o sea, influye mucho a lo mejor alguien que tenga problemas en sus piernas o una parálisis, sí influye lo que es el desplazamiento y la movilidad. Así es. Y cada una de estas siete u ocho necesidades básicas, cuando no se cumplen, como vos decís, va a generar algún tipo de problema en nuestro cuerpo-mente. Y ahí aparece la mente. ¿Y la mente? ¿Qué pasa con la mente? ¿Qué sería? Y la mente es como, así como dijimos, el cerebro es el hardware, la mente es el software, ¿no? Es el programa. Es el programa, es el funcionamiento, ¿no? Es el funcionamiento. Es el funcionamiento. Esto es muy interesante, esto es muy interesante, como el electroencefalograma y ondas eléctricas, hay un funcionamiento eléctrico aún durante el sueño. Aún durante el sueño se producen y se reparan muchísimas estructuras y funciones a nivel cerebral y a nivel corporal. El cerebro va reparando, por eso es tan importante, el tema del sueño, pero nunca descansa. ¿Cuál es el órgano que nunca descanse y siempre está activo? Nuestro cerebro. Y el cerebro. La mente sí descansa. Vos fíjate que la mente hasta te puede crear en estado de vigil hasta 90.000 pensamientos distintos. Vos pensás, Juan, que hay en el día, creo que... Durante el día. Durante el día. 90.000 pensamientos. Claro, y vos fíjate que creo que, por lo que me da cuenta, pero me parece que hay a lo largo de 86.400 segundos en 24 horas en un día. Sí. O sea que hay más de un pensamiento por segundo. Claro. Va rapidísimo. Rapidísimo. Lo que es asombroso, a lo mejor uno en un momento exterioriza alguna situación, pero en la mente para llegar a esa situación que exteriorizó en fracción de segundos pasó por un montón de otras situaciones. Tal cual. Tal cual. Por eso uno se descubre en eso diciendo, wow, llegué a esto, pero en mi cerebro en fracción de segundos pasé por... Se puede creer. Muchísimas situaciones. Se puede creer. A la vez. Y esto es la mente. La mente tiene esta capacidad increíble, increíble. Y así como el cerebro es un órgano que te cura, si vos le das la información correcta, la mente es la que nos enferma. ¿Por qué? Porque nos juegas mal las pasadas. Cuando vos empezás a pensar, ¿por qué la mente nos enferma? Porque aquello que creamos, perdón, aquello que creamos nuestro cuerpo, sí, es lo que creemos. Lo que creemos, y esto es de nuestra mente, es lo que creamos nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la mente está dada básicamente por todo esto. Por todo lo que interpretamos, por todos nuestros recuerdos, nuestras fantasías, nuestras imaginaciones, nuestros análisis, nuestros juicios valorativos, nuestros planes, todas nuestras decisiones y elecciones, todas nuestras preocupaciones. Todo esto es mental. Todo esto es mental. Pero básicamente esto está vinculado al tema del orden de los pensamientos. Cuando pensás en todo lo que es descripto, básicamente estamos en el área de los pensamientos. No estamos tanto en el área de la pasión, en el área de las emociones, porque esto es más cerebral. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque el tema de las emociones, el tema de la pasión, las emociones, tiene millones de años. Claro, sí. Nuestro cerebro. La vida misma de la humanidad. Exactamente. Tiene millones de años que lanzamos como minidos, por aquel Homo Australopithecus, después el Homo Habilis, el Homo Erectus, el Homo Erectus, perdón, el Homo Renard y tal, hasta llegar a este Homo Sapiens Sapiens, que ahí sí podemos decir como una especie de comienzo de la mente o de los procesos mentales. Pero ya el Homo Sapiens Sapiens tiene entre 200 y 300 mil años. El cerebro humano. Las emociones ya estaban antes. Ya estaban. Antes del Homo Sapiens. Pero todos somos seres básicamente emocionales, cerebrales, desde el punto de vista neurocientífico. Y qué razonamos, qué intelectualizamos, qué racionalizamos, qué emitimos juicios, qué emitimos esta capacidad de autoengaño. Y por ende engañamos a los demás, pero nos perjudicamos a los mismos porque esta capacidad de engañar está muy vinculada a mentirnos o a autotraicionarnos. ¿Y por qué la mente nos miente y nos traiciona y nos boicotea? Qué buena pregunta. Bueno, ahí está el tema de cómo se genera la mente. ¿Cómo se alimenta la mente? La mente se alimenta básicamente, ¿cómo nace la mente? La mente básicamente nace de creencias y mandatos. Claro. Cuando nacemos somos una especie de hoja en blanco y que los demás se encargan de llenar, básicamente nuestros padres, familiares, sociedad, ¿no? Sí, sí. Si bien en nuestro ADN viene también alguna cuestión heredada, pero no sé si se aloja ya en la mente, si no... Sí, nuestro ADN está más vinculado y asociado, si querés, por así decirlo, a nuestro cerebro. Claro, exacto. Nuestro cerebro básicamente está dado más para la cuestión genética, más dura. Muy bien. O sea, cuando pensamos en mente, sí, ya le podés dar otra connotación, lo que se llama, por ejemplo, hoy por hoy epigenética. Que esas son cuestiones conductuales o comportamentales heredadas, que esto es un concepto bien nuevo, por ejemplo, ¿no? Las cuestiones mentales están básicamente vinculadas al orden de cómo se empieza a generar esta mente a partir de las creencias, mandatos, preconceptos, prejuicios. La mente no es algo negativo, pero sí tiene la capacidad de enfermarnos, lo que no es poco cosa. También tiene la capacidad como el cerebro de ayudarnos a reparar, a sanar. Pero la mente también tiene la capacidad de enfermarte, es decir, esto está aguda, lo decía, ¿no? No hay peor enemigo que nuestros propios pensamientos. Absolutamente. Claro. Entonces cuando nacemos somos como una hoja en blanco, como un disco rígido, formateado. Exacto. No hay información. Nada. Y depende ahí de la información que nos vaya cargando. Claro. Por eso siempre se escucha ahora o se ve en las redes que a un niño lo que le digas va a hacer. O sea, si a un niño le decimos que es un inútil, que es un travieso, que es un vago, va a hacer eso. Claro. Y en cambio si le decís que es capaz, que puede, que es inteligente, va a desarrollarse de otra manera. Es muy importante cómo cargamos la información que le cargamos a nuestros hijos. Entonces, después lo vamos a ver, son las tres características, lo que vos estás diciendo muy bien, Juan, que es el tema de la ley de la sugestión, o el poder de la sugestión. La mente tiene tres características, por así decirlo, y una de esas tres es el tema de la sugestión. Cómo por ahí puede llegar a tener este efecto placebo, muchas cosas que nos dicen, y por ahí está vinculado a esto. Cómo por ahí vamos poniendo en nuestro cuerpo aquellos, aquellos, perdón, que nos transfieren a través de, como yo te decía, preconceptos, prejuicios, mandatos, creencias, que no es lo mismo creencias que mandatos. No, no. No es lo mismo. Está bueno que la gente busque, por ejemplo, creencias, porque hay muchas creencias, qué sé yo. Una creencia puede ser, las mujeres son todas iguales. Los hombres lo único que quieren es eso. Como Dios lo ha impuesto, el matrimonio tiene que ser hasta que la muerte lo separe. Un mandato es como una especie de orden. Bueno, vos tenés que hacer esto. Tenés como una cuestión imperativa de que no tenés otra posibilidad. Ahí tengo que seguir, acá. Y sí, las mujeres son todas iguales. Yo me lo creo. Entonces voy funcionando en base a la creencia. Pero también el mandato es algo muy fuerte que te lleva a vos a actuar bajo esa especie de orden y no podés salirte de eso. Por eso, ¿cuándo salimos de la mente? Cuando empezamos a cuestionar. Claro. Eso más lo que se hace es. No hay otra posibilidad de salirse de la mente. Lo voy a decir. No es que la mente sea algo negativo o disfuncional, aunque sí, muchas veces lo es. Pero la mente es como una especie de herramienta o caja de herramienta que tenemos que aprender a utilizar. Es una herramienta. Es una herramienta, básicamente. Por ejemplo, el tema de muchas veces. ¿Y qué es el ego? El ego está dentro de la mente, por ejemplo. El ego es aquello que creemos nosotros mismos. Y que nos han hecho creer desde que nacemos que somos. Y en realidad a lo mejor somos otra cosa. ¿Pero el ego es malo? El ego no es malo. No es bueno ni malo. No es bueno ni malo. Se juzga. Es ego. Es, es el ego. Es aquello que vos te crees que vos sos y en realidad a lo mejor no lo sos. Claro. O incluso el ego en algún momento nos juega a favor y otras veces nos puede llegar fuera en contra. Porque depende, o sea, hay que tener un equilibrio en lo que es, en el ego. Así es. Porque el exceso de ego tampoco, no, es sumamente malo. Sí. Y la falta de ego también es un poco la falta de amor propio. Así es. El exceso de ego, por ahí nos lleva a esto, que es el pecado de capital que yo creo que es el peor, junto con la envidia, que es la soberbia, ¿no? Está en el pan de la mano. Por eso, tanto ego, por ejemplo, una autoestima tan alta, es decir, no me entra nada, está por ahí cerquita de la soberbia. Exacto. Y tan bajo como decís vos, tan bajo, es decir, tirarme tan abajo, por ahí podés llegar hasta dificultarme, dificultarme no solamente la relación conmigo mismo, sino con los demás. Exacto. Sí. Si yo creo que yo no valgo nada, por ende y por proyección, los demás van a ver que yo no valgo nada. Exacto. ¿Y cuáles son los niveles o facultades del cerebro? Hay seis. Creo que por ahí, si ese nos da la mano, nos va a mostrar esa placa donde podemos ver las seis facultades o capacidades o niveles de la mente. La primera capacidad o primer nivel es el nivel de la percepción, que es el tema de la capacidad que tiene la mente de percibir, de describir, de etiquetar, de narrar y de fragmentar la realidad. El segundo nivel es el nivel de la interpretación. Ya percibiste y ya pasás al tema, a un nivel de interpretar, que es ya una cuestión subjetiva, es la interpretación subjetiva acerca de la realidad. Que muchas veces esto está tenido de distorsiones cognitivas, ¿no? Por eso se dice muchas veces que lo que creemos que nos pasa, lo que interpretamos que nos pasa, no tiene nada que ver con la realidad. La realidad... Es nuestra interpretación. Exacto, acerca de la realidad. Claro. Aquello que creemos que es la realidad, la realidad no es la realidad en sí misma, sino que es lo que nosotros creemos. Lo que creemos que nos pasa es lo que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad real, sino con aquello que por ahí interpretamos acerca de la realidad. Bien. Bien. Y el tercer nivel es el tema de... Es una cuestión complicada, ¿no? El tema del juzgar, el tema del evaluar moralizantemente, si cabe el término, opinar, juzgando. ¿Qué es el tema, la cuestión moralizante o moralizar o moralizadora, no? Que es básicamente la cuestión dual, cuando se presentan las cuestiones dual, lo que está bien y lo que está mal. Lo que se debe y lo que no. Lo que se debe y lo que no se debe, ¿no? Y ahí aparece básicamente el problema de la dualidad cartesiana, el que hacemos con esto, ¿no? ¿Cómo resolvemos ese dilema básicamente entre la razón y la pasión? ¿Cómo lo resolvemos ese gran dilema? Y siempre las dudas pasan por la dualidad, o sea, lo hago o no lo hago, se debe o no se debe, está bien o está mal, salto o no salto. Pero eso es un proceso mental. Es dualidad. Es una dualidad mental. Cuando estamos en la cuestión dual y no en la unidad integradora, el cerebro es una unidad integradora. La naturaleza humana es una integración. La mente, la mente es dual. Y te vas a decir, esto está mal, esto está bien. Esto corresponde, esto no corresponde. Tenés que hacer esto porque si no vas a ser castigado. Ahí está el tema. Inclusive cuando hasta proyectamos nuestra visión al mundo, estamos haciendo una proyección de lo que tenemos en eso por lo que se llama la ley del espejo. Estamos proyectando a lo mejor aquellos que estamos juzgando de nosotros mismos. Por eso muchas veces vemos en ciertas personas cosas que no nos ven, pero en realidad son juicios que emitimos contra nosotros mismos. Y que nosotros, como diría Carl Jung, la sombra, hasta podemos decir, esto es el inconsciente, Carl Jung, y por ahí sí el tema de la sombra. Cómo pasamos a la sombra aquello que juzgamos de nosotros mismos. Y como que nos molesta tanto eso que lo metemos en la sombra. Pero después terminamos proyectando eso diciendo, aquello de aquel no me gusta. Y en realidad es una proyección mía de algo que no me está gustando de mí. Que estoy juzgando en mí, que estoy enjuiciando en mí. Pero cómo darnos cuenta, ¿no? Porque siempre vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Exactamente. Bueno, todo esto está vinculado al tercer nivel. Es la cuestión de moralizar. El cuarto nivel es el cuarto ya más de intelectualizar, de reflexionar, de analizar, de teorizar, de intelectualizar. El tema del racionalizar, conceptualizar. Tiene mucho que ver con nuestras facultades intelectuales superiores. Más razonables. Exacto, lo razonable. Exactamente. Tiene mucho que ver con la cuestión kantiana. Hasta que Kant decía, y Manuel Kant decía, ¿te acordás cuando decía? O sea, la felicidad está vinculada hasta esto. Hasta con el deber ser o hacer lo correcto a nivel intelectual o racionalizar. Que no entre bajo ningún punto de vista el tema del placer, la pasión, la emoción. Lo correcto. Lo correcto, exactamente. Exacto. El quinto nivel es el tema del... El quinto y el sexto nivel tiene que ver con los tiempos. El quinto nivel tiene que ver con la parte del pasado, que es, por ejemplo, el memorizar, el recordar. La mente muchas veces nos lleva al pasado, ¿no? Cuando nos instalamos muchas veces en el pasado con pensamientos muy jodidos con lo que me pasó. Exactamente. Porque ya tenemos una moral demasiado pesada, demasiada autocrítica, demasiada culpa, demasiada culpa y nos castigamos en exceso. Estamos en el pasado, estamos en la mente. O lo que me hizo. Lo que me hizo el otro. Entonces, bueno, también aparece la cuestión del resentimiento, ¿no? Que esto también es el tema del pasado, nuestros hechos pasados. Y el sexto nivel es el futuro, es el imaginar, el soñar, el proyectar, el visualizar, el fantasear, el especular con el futuro que puede llegar a pasar. Por eso, cuando nosotros estamos mucho en el futuro, ansiedad, o en el pasado con culpa de depresión, estamos en la mente. O sea, me llama la atención que pasado y futuro no están en el mismo nivel. Exactamente. Son distintos niveles. Procesos mentales. Distintos procesos mentales. Cuando vos estás en el pasado, cuando estás en el pasado o estás en el futuro, estás en la mente. Y vos me podrás preguntar, Jorge, pero ¿se puede estar en la no-mente? Sí, se puede. Después vamos a ver cómo. Bien. Pero cuando vos estás en el pasado o estás mucho en el futuro, estás básicamente sometido por tu mente. Vos mirás, bueno, pero ¿y por qué? Y, por ejemplo, porque está en el presente a lo mejor te angustia, está en el presente y a lo mejor te lleva a que vos tengas que resolver un conflicto básicamente con esas siete u ocho necesidades básicas que nombramos y a lo mejor no lo podés resolver. O tenés un dilema con tu trabajo y no sabés cómo resolverlo. Entonces conviene tener ansiedad e irse al futuro o irse al pasado con la depresión. O tenés un conflicto sumamente grave con tu pareja, a lo mejor de falta de deseos o falta de amor y no podés resolverlo porque te dijeron que tenés que estar hasta que la muerte te separe con esa pareja y qué va a pasar con eso. Entonces vos te escapás de ahí y te enfermás. Te enfermás. Y tu mente te lleva a enfermarte. ¿Por qué tu mente te lleva a enfermarte? Porque tu mente te lleva al futuro o al pasado. Tu mente, si podemos decir, como que es escapista, ¿no? Claro. Entonces el cerebro no tiene información para resolver. ¿Cuándo te cura tu cerebro? Cuando tiene información. Cuando tiene información. Pero información coherente, no información astuta. Porque la astucia también es una forma de la inteligencia. Pero una inteligencia traicionera. ¿Y una información coherente sería? Una información coherente sería, bueno, vos tenés que ir acá, no te engañés más, vos estás en esta pareja, pero ya no amás, ni deseás más a tu pareja y tenés que superar y trascender ese mandato y esa creencia limitante que te dijeron que vos tenés que estar hasta la muerte ahí. Dejá, dejá de engañarte, dejá de traicionarte y por ende dejá de traicionar y engañarte a tu pareja. Exacto. Si vos estás en este trabajo porque a vos te dijeron que es para toda la vida de trabajo, dejá de engañarte de decir, bueno... O por qué la economía, por qué el sustento, por qué no plantejarlo. Claro, planteate a lo mejor, bueno, un tiempo más, pero planteate un tiempo, planteate un tiempo más, unos meses, porque si vos no resolvés eso va a ser costosísimo para tu salud. Son los dos pilares más importantes... Y ir viendo distintas posibilidades. Totalmente. Son los dos pilares más importantes del ser humano, trabajo y afecto. Si vos no resolvés ahí, te enfermás y te morís. Claro. Si no tenés tanto tiempo para resolver esto. Exacto. O resolvés... A tu cerebro no lo engañás. No lo engañás. La mente es engañadora y nos puede llegar a engañarnos, pero a tu cerebro no lo engañás. Y tu cerebro te va a pasar factura y te enferma. Así como tu cerebro te repara, ¿sí? Tu cerebro no tiene información. Entonces lo que va a mandar son cosas que va a estar medio loco, tu cerebro no va a entender nada. Entonces va a mandar cosas medio contradictorias. ¿Pero por qué? Porque la mente no le está mandando la información que corresponde. Exacto. Lo está engañando, lo está traicionando. Es algo así, no es tan así. Sí, sí. Pero es para que la gente lo entienda. Que se entienda. Si trato de hacer fácil lo que es muy complejo, mucho más complejo que la gente que se imagina. Sí. Es fascinante todo este tema, Juan. Es fascinante. Es fascinante como verás. Es fascinante. Aparte, fíjate que la mente, aparte... Me parece que va a dar para un segundo programa. Ni hablar. Tiene hasta tres características la mente. ¿Cuáles son las características? La primera, yo creo que la dijimos, que está condicionada. Nacemos como papel en blanco, loja en blanco. Nos meten creencias, preconceptos, prejuicios, mandatos, creencias. Entonces eso va básicamente, la gente llama que es el inconsciente. Hasta esto podremos decir que es nuestro inconsciente latente. Porque tenemos un inconsciente muy profundo, que se forja, se forma en los dos, tres, primero, cuatro años. Y hasta por hechos muy traumáticos que pueden formar parte de nuestro inconsciente. Pero esto básicamente está en nuestro preconsciente. Nuestro preconsciente está ahí por debajo de la conciencia. Cuando vos, cuando yo le ves la conciencia, vos tenés la capacidad de resolver el conflicto. Lo que pasa es que vos tenés que darle lugar a la conciencia para que tenga esa capacidad de resolver el conflicto. Si no vos lo tenés en tu preconsciente, por debajo de la conciencia. Las creencias, mandatos, generalmente están en tu preconsciente. Hasta muchos abusos vividos después de los cinco o seis años, están en nuestro preconsciente. Yo toco con los pacientes, los que trabajo muchísimo, pacientes que tienen a lo mejor 60, 70 años, que nunca lo han contado. Y yo me doy cuenta por síntomas que tienen, que no los voy a hacer perder un año de terapia. Yo ya me doy cuenta, entonces no voy a jugar ese juego de... Entonces vas por ahí. Exactamente, voy por ahí. Me apuro un poco, pero para no hacer perderle tiempo al paciente, por más que sea medio crudo, cirugía, corazón abierto muchas veces, pero es preferible que cuando por ahí aparezca en la segunda, tercera, cuarta, cuarta, un poco de confianza y seguridad, trabajar ese tema que a lo mejor le impidió a esa persona. Hoy vive una persona de 73 años, Juan, que nunca lo contó. Un abuso que vivió a los 10, 11 años. Nunca lo contó. 60 años silenciada. Tremendo. Tremendo, lo voy a decir, pero bueno, algo muy complicado. Pero esto, todas las semanas en mi consultorio yo lo veo esto. En miles y miles de pacientes, lo comprobó de 10.000 y 10.000 de pacientes, viste en 25 años, en un cuarto de siglo de trabajo. Entonces, esto es algo muy frecuente, pero que está en nuestro preconsciente. La gente se piensa, no, eso está en nuestro inconsciente. No tanto. No es tan inconsciente. Exacto. No es tan inconsciente como la gente se cree. Viste que Freud hablaba como un inconsciente muy duro y que se gestaba a partir de un hecho muy traumático, vivido y que a partir del mecanismo de represión quedaba ahí. Hoy por hoy yo lo que me están demostrando después de ver muchos, muchos pacientes, que más que nuestro inconsciente está en nuestro preconsciente y que si uno genera una especie de confianza y seguridad para que el paciente lo pueda contar después de tantas décadas de sufrimiento, hay como una especie de aflojarse o de alivio muy grande con respecto a esto. Me imagino. Y eso es algo que parece que lo borramos, pero no, está. Siempre estuvo ahí. Está, siempre está. Siempre estuvo ahí. Por más que hayan pasado 50, como yo te decía, 60 años en este caso. Sí. Ahí te das cuenta como el tema de la terapia es tan importante, ¿no? Porque generalmente esto te juega una mala pasada y te termina enfermando a través de síntomas, ¿no? Hay cuestiones menores como sueños o lapsus o errores o actos fallidos, que es donde se pone muchas veces manifiesto de inconsciente o preconsciente. Pero básicamente cuando hay síntomas complicados hay que trabajar esos síntomas como para, porque el síntoma tiene una función inconsciente, ¿no? O sea, por ahí hay que trabajar en forma profunda esto. Esto es el celular todo en terapia. Sí, sí, sí. No hay otra forma. No hay otra forma. Y la gente dice, ¿cómo no viene antes? Y bueno, pues nos conocimos cuando tenía 70 años, 60, 50. Y la sugestión es otro de los temas. Sí, la sugestión es otro gran, gran tema porque básicamente tu peor enemigo, el que más daño te hace muchas veces son tus propios pensamientos. Viste que yo te dije por ahí que ni tu peor enemigo te puede hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Claro, pero ¿cuáles son esos pensamientos? Y los pensamientos culpógenos, catastróficos, tiranizantes. Muchas veces somos presos de este gran tirano que es el ego. Pero muchas veces somos presos también de pensamientos muy culpógenos, ¿no? Que nos afectan muchísimo. ¿Por qué? Porque en lo que pensamos nos convertimos. En esto de que por ahí creamos aquello que creemos, ¿no? Y por esto de la sugestión, nuestro cuerpo va sufriendo lo que la mente va creando. José Luis Parice, creador de los 11 pasos de la magia, habla de que el primer paso, o sea, son 11 pasos de la magia para crear la realidad que queremos. Y el primer paso es el pensamiento. Totalmente. Cuando uno piensa en la realidad que quiere, ya la está generando. Claro, está buenísimo. Vos fíjate que se me viene, me gusta mucho el budismo, ¿no? No es que yo sea budista. Pero la filosofía... La filosofía budista es muy interesante. Y Buda decía, por ejemplo, acerca de las cuatro nobles verdades, ¿no? Las cuatro nobles verdades budistas. Él decía que toda existencia está básicamente, es esencialmente, está basada en el sufrimiento. El punto es decir, número uno, de esas cuatro nobles verdades, la noble verdad número uno es que toda esencia humana está atravesada por el sufrimiento. La noble verdad número dos era como que la causa de ese sufrimiento está vinculada al tema del apego. Porque estamos apegados a un pensamiento, a un trauma que hemos vivido, o estamos apegados a una creencia, a un mandato, o actualmente a algo o a alguien. Número tres, es conocer la causa de ese apego, que nos lleva al sufrimiento. Que generalmente es estar apegados a, como yo decía, a algo o a alguien. Algo, como vos decías, creencia, a un mandato, a alguien, a una persona, por ejemplo. Y que no nos podemos desprender. ¿Por qué tenemos que desprender? Porque cuando yo no hay más deseos, no hay más sentimientos, no hay más química, no hay más piel. Pero yo lo amo. Pero yo lo amo, pero te estás engañando, lo estás amando en serio. Vos podés amar a un amigo, podés amar a un hijo, podés amar a una mamá, a un papá, a un amigo. Pero a tu pareja, pero a tu pareja también hay que amarla con un sentimiento de libertad, con un sentimiento basado. ¿Qué es lo que da la existencia y la presencia del amor en una pareja? El deseo. Claro. El deseo, que es lo que marca distintivamente. Pero yo aún lo deseo. Lo deseas, bueno, seguí, perfecto. Seguí en esa pareja. Y pero si él se fue. Sí, bueno. O ella se fue. Acepta el duelo. Acepta, transita el duelo y soltá. Soltá lo diciendo, bueno, llorá, llorá, ponete triste, permitite la angustia, pero no tenés que matarte porque el otro se fue. No. No te han dicho que vos te vas a morir. Simplemente te han dicho que no te quiere más y que el otro se fue. Y hay que permitirse hacer el duelo, el dolor, la tristeza y aprender a soltar. Como también hay que tener la valentía y el coraje para aprender a soltar. Si vos dejaste de amar o dejaste de amar o dejaste de desear. Absolutamente. La aceptación nos libera del sufrimiento. La aceptación y el reconocimiento de lo que me hace bien y lo que no. Exactamente. Vos fíjate que hay una frase que dice, lo que negás te somete, lo que aceptás te transforma, ¿no? Dice cuando yo digo, bueno, por ahí conocer la causa. Lo que negás te somete, lo que aceptás te transforma. Sí, genial. Sí, sí, sí. Muy bien. Y por ahí nos faltó la cuarta noble verdad, la cuarta noble verdad, que el tema del recordar el sendero óctuple, que son ocho puntos básicos como para recorrer, como para salirse de ese apego. Otro día quizás lo charlemos. Ya lo vamos a profundizar y me parece que hay tema para seguir con algo de esto. En lo que pensás nos convertimos. Lo que vos creás es lo que vos creés. Lo que vos creés es lo que vos creás. Pero para mí esto es todo a nivel intelectual y en el pensamiento que a nuestro nivel mental. Para mí es mucho más importante lo vinculado a nuestra especie primitiva, porque yo soy muy creciente, en nuestras emociones, nuestro temperamento, nuestro granito interno vinculado a nuestra cuestión emocional y temperamental, más primitivo. Nuestra pasión más interna. Más pasional. Más pasional. Cómo hacemos para... Para lograrlo, para seguir ahí. Es ir muy adentro a uno. Y cómo hacemos para... No juzgarnos. Soy lo que soy y bueno, por ahí reconocemos. Bueno, cómo pongo a jugar esto con los demás y ahí es donde me parece el gran dilema en lo que decíamos. Cómo hacemos para conjugar la pasión con la razón. Cómo hacemos para conjugar la razón con la emoción. Y ahí está la clave de la vida. Cómo hacemos para negociar eso. Muchísimas gracias. A vos, Juanjo. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Cambia tu forma de pensar y cambia tu vida. Y cuando vos cambias, cambia tu entorno. Somos lo que pensamos, realmente. Es nuestro primer paso creador. Si creemos que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Con dificultades, con tropiezos, con... Si no es esta vez, será la próxima. O aceptar en algún momento de que ya no vamos a lograr eso. Yo si quiero ser Messi, no lo voy a lograr, absolutamente. Pero bueno, en algún momento tendré que aceptarlo. Pero primero, hacer todas las pruebas necesarias. Y sí, es posible cambiar nuestra forma de pensar, conocernos, el autoconocimiento. Uno de los modos de darle ese descanso a nuestra mente es la meditación. La meditación consiste en eso, estar en el tiempo presente, en el aquí y ahora. Ni en el pasado, ni en el futuro. En todo momento, también, tratar de estar en el tiempo presente. Cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo alguna actividad, es fundamental. No que nuestra mente nos vaya llevando al pasado o al futuro. Y hay cosas que no podemos ni resolver y muchas que no podemos prever. Así que nada, estar en este tiempo con la posibilidad de a lo mejor meditar o volver todo el tiempo, al aquí y ahora.